Hola amigas del diario femenino, me pilláis aquí con una lectura muy importante, nunca mejor dicho, porque estoy leyendo a la gran Mónica Narazón, soy tan tan fan que he dicho vamos a hablar de divas y ella me propone un duelo de estilo que a mí no me convence. Sí, le propongo un duelo de estilo porque, vale, somos fans de Mónica, pero ¿qué me deciste? ¡Maldísima! ¿Qué te decimos? Canta, Marta Sonsi. ¿Qué te decimos? Que es un poquito... A ver, que me caes muy bien Marta, pero es un poquito pava, es un poquito pava. Dí que no, Marta eres una incomprendida como yo, que no es que no nos entienden, no nos pillan el humor, yo lo sé. A tí te llega una mujer, como esta mujer, una mujer de banderas y te pega cuatro gritos de esos que pega tan maravillosos. y te deja muerta que Marta no llega aquí la voz de España es la de Mónica Naranjo pero si ella es una amiguis bueno, pero me da lo mismo yo creo que hay hueco para las dos tú y yo somos amiguis y tú eres más divina o yo soy más divina, no soy yo más divina no te voy a contestar el caso es que en cuestión de estilo a mí me parece que Marta gana no, porque Marta es bastante más divina, además es que ella es divina yo me acuerdo la entrevista esa que le hizo a Risto Mejide que nadie la entendió Marta, te lo juro que yo la entendí porque yo soy igual que tú y ella decía, a que estoy ideal pero si es que es verdad si es que es verdad, ideal tú has visto una mujer con curvas mejor que Mónica Naranjo es que lo tiene todo, tiene sus curvas tiene su voz, es simpática alegre, Marta parece que es como Kenny es como Kenny ¿Qué has hecho? tiene ese semblante de decir no, 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 no es como Kristen también no, es que te, que tienes Mónica es como la vida misma así, muy alegre muy dicharachera muy natural también tiene, pero también es diva también es diva bueno, pero porque es una diva de los pies a la cabeza por supuesto en este país solo ha habido una grande igual que ella ha sido particular eso es bien y hoy el beso le voy a mandar yo porque Mónica yo te adoro y un beso para ti desde día se ha quedado caranza pero el caso vamos a ver en cuestión de estilo Marta es que es trendy o sea, trendy por favor ¿qué me dice que es trendy? tú es hasta dos mujeres ¿y quién va mejor? ¿quién va mejor? pero mira Marta que guapa Marta eres súper sexy por favor se pone así un sombrero mirar este cuerpo mirar este cuerpo y este estilo y este arte si es que esta señora tiene arte que corre por las venas pero es como que tiene drama o sea, es como Mónica no en ojos como el drama profundo todo el rato y Marta es más no sé este es cool es diario femenino no no, no, no en cuestión de estilo aparte que es que Mónica ha cambiado mucho en cuanto a más capilares esos pelos pero sí mira, mira o sea a favor del cambio de look Mónica lo ha llevado de todos los colores rubio, moreno corto, largo como yo es que es como camaleónica por favor camaleónica ya va a tener que hacerte un single pero Marta por ejemplo lleva el pelo así muy sosa rubita, rubita su pelo rubito listo que no que en el estilo hay que cambiar hay que innovar hay que buscar aquello que mejor te quede pues eso ir probando y ya está y no ser que no que no lleva razón y punto que aquí la diva es Mónica Naranjo y este duelo de estilo le gana a ella y punto y te callas pues nada cada uno lo que es Marta te lo vuelvo a repetir no nos entienden no os preocupéis chicas en el próximo debate de diario femenino va a encontrar Mónica lo que se merece tú has ganado querida síguenos en diariofemenino.com o en nuestro canal en nuestro canal de youtube muah